Marx comienza el capital llevando a cabo un análisis sobre la mercancía, a partir de la cual comienza toda su investigación sobre el valor. La mercancía es un aspecto central en la sociedad capitalista. La sociedad capitalista se caracteriza esencialmente por la circulación y el intercambio constante de valores de uso. A escala social, el conjunto de valores de uso corresponde al conjunto de trabajos concretos distintos, es decir, que existe una división social del trabajo, la cual permite, por ejemplo, que el zapatero pueda intercambiar los zapatos que produce por la carne del carnicero en una determinada proporción. Vemos que las relaciones entre productores adoptan la forma de relaciones entre cosas. En el mercado, los productos del trabajo se enfrentan entre sí como valores de uso. Estas relaciones entre mercancías ofrecen señales a los productores. Los productores analizan dichas señales para saber si han de producir más o menos, si deben expandirse, si deben abandonar esta forma de negocio, etc. El valor de uso es una condición necesaria para la posibilidad de existencia de una mercancía, ya que se refiere a sus atributos y características físicas. Como decimos, es condición necesaria pero no suficiente. Pero la relación en el mercado entre mercancías bajo la apariencia de valores de uso esconde algo más profundo. Que un bien se intercambie en una determinada proporción con otro bien y a su vez que ese bien se intercambie con otra multiplicidad de bienes en ciertas proporciones nos muestra la existencia de un valor de cambio. El valor de cambio, que no precio, no se nos presenta de forma directa en las mercancías, por lo que es necesario llevar a cabo un análisis más exhaustivo. En efecto, entre la multiplicidad de mercancías que produce esta división social del trabajo podemos hallar una unidad, un hilo imperceptible que conecta a todos estos valores de uso tan diferentes en apariencia. Esta unidad consiste en que todas las mercancías son productos del trabajo humano abstracto. Después de realizar el proceso de abstracción, es decir, después de restarle a las mercancías sus características físicas específicas y restarles también las características específicas de los trabajos que la producen, Marx concluye. Estas cosas no representan ahora más que el hecho de que en su producción se gastó fuerza de trabajo humana, que se ha acumulado trabajo humano. Como cristalizaciones de esta sustancia social común a ellas, son valores. Nos quedamos así con una amorfa gelatina de trabajo o trabajo social abstracto. Decimos entonces que el valor de cambio es una propiedad social y objetiva, debido a que no podemos encontrarlo en la mercancía misma, sino que es la expresión entre esta y el resto de mercancías del mercado, siendo a su vez todas estas mercancías la forma material del proceso social del trabajo, coordinado por medio del intercambio mercantil. Tras lo anteriormente expuesto, podemos afirmar que todo producto fabricado para intercambiarse dentro de una sociedad capitalista por productores privados e independientes organizados en una división social del trabajo es una mercancía. Una mercancía no puede expresar por sí misma su valor, necesita de otra mercancía para poder hacerlo, por lo que no puede haber valor de cambio si no existen dos o más mercancías. El valor de cambio entonces es la forma en la que se manifiesta el valor. El valor se expresa necesariamente como valor de cambio al ser enfrentado de forma relativa a otra mercancía en una cierta proporción. Por lo tanto, para que dos mercancías se intercambien es preciso que exista una igualdad de valor entre ellas. Dos valores de uso se intercambian en una proporción determinada porque existe una sustancia común. Podemos decir entonces que ambos valores de uso tienen la misma magnitud de valor, es decir, la misma cantidad de trabajo humano invertida. Por ejemplo, asumiendo que la complejidad de ambos trabajos sea la misma, si en la sociedad generalmente se emplea una hora de trabajo para fabricar una bicicleta y 10 horas de trabajo para fabricar una motocicleta, la proporción en la que se intercambiarán será la de 10 bicicletas por una moto. Podemos decir entonces que 10 bicicletas tienen la misma magnitud de valor que una motocicleta. A su vez, una bicicleta puede ser intercambiada por 4 mesas, lo que quiere decir que una motocicleta puede ser intercambiada por 40 mesas. Observamos aquí que hay una misma magnitud de valor que se expresa en distintas mercancías. Hay que dejar claro que en este punto estamos hablando en términos de valor y no de precio, es decir, estamos en un nivel más alto de abstracción. Más adelante explicaremos brevemente cómo se transforman los valores en precios. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el tiempo de trabajo individual invertido no determina la magnitud de valor de una mercancía, sino el tiempo de trabajo socialmente necesario, que no es más que el tiempo que se tarda generalmente en la sociedad en producir la mercancía en cuestión. Lo que Marx trata de explicar es cómo los trabajos particulares son coordinados indirectamente a través del mercado, cómo la producción privada e individual acaba siendo condicionada por leyes y tendencias sociales. Volviendo a la cuestión del valor, tal y como hemos dicho, percibimos que hay una misma magnitud de valor que se expresa en distintas mercancías, lo que nos conduce necesariamente a pensar en la forma general del valor. Basándonos en el ejemplo anterior, podemos enfocarlo de la siguiente forma. 4 mesas o 0,1 motocicletas o 10 kilos de trigo equivalen a una bicicleta. De esta forma, podemos notar que ahora tenemos una multiplicidad de mercancías que expresan su valor en el cuerpo de una mercancía única que actúa como equivalente para todas ellas, en este caso, la bicicleta. Esto nos lleva automáticamente a la forma dineraria. Lo único que diferencia nuestra bicicleta del dinero como tal es la aceptabilidad social como equivalente. Si reemplazamos la bicicleta por una determinada cantidad de oro cuya magnitud de valor sea equivalente con las distintas cantidades de las numerosas mercancías, tendremos el metal oro como la forma dineraria del valor. Mientras que para los economistas austríacos la cuestión del dinero se convierte en un problema en el que se ven obligados a recurrir a teorías basadas en la pura imaginación, para Marx la forma del dinero, como vemos, se concluye automáticamente de manera natural. Antes de pasar a hablar brevemente de la transformación de valores en precios, hay que tener claro que el análisis de Marx se aplica sobre la gran parte del conjunto de mercancías de una sociedad capitalista. Cuando hablamos de mercancías no reproducibles, no estamos diciendo que sea imposible reproducir sus características físicas, sino que su valor de uso no es replicable. El argumento utilizado por no pocos liberales sobre que el agua con la que se baña la youtuber y refuta la teoría de Marx no se engloba en esta categoría. El agua que ella vende no está sujeta a las leyes generales del intercambio del capitalismo estudiadas por Marx, ya que ella es la única que puede replicar dicho valor de uso. Eso mismo ocurre con las obras de arte. La obra sí es físicamente reproducible, pero no su valor de uso. Por otro lado, el trabajo que la produce no puede ser medido tomando como parámetro una medida social, como es el trabajo socialmente necesario. Como hemos visto, el precio es la expresión del valor de la mercancía en dinero. Pero Marx ya explicaba que esta expresión del valor en dinero no es una expresión directa de la magnitud de valor. Hay varias razones expuestas por Marx a lo largo de los tres tomos del capital que responden a la cuestión de por qué los precios presentan divergencias respecto a los valores de las mercancías. Vamos a exponer brevemente las cuatro causas principales de esto. La primera divergencia radica en la misma forma de precio. Esto se debe a que el precio, a diferencia del valor que es una relación inmanente, se establece como una relación de intercambio de una mercancía con la mercancía dinero que existe fuera de ella. En pocas palabras, que mientras el valor va con la propia mercancía, el precio es la forma dineraria del valor materializada en otra mercancía aparte. Es por esto que Marx explica que, dependiendo de las circunstancias dadas, la misma magnitud de valor se puede expresar en más o menos dinero. Por otro lado, tenemos la tasa de ganancia media. El establecimiento de una tasa media de ganancia tendencial, a consecuencia de la competencia intersectorial entre capitalistas, genera la formación de los precios de producción, y por consiguiente, la diferencia entre magnitud de valor y precio. Observando entonces que las mercancías se venden por los precios de producción, podemos entender que la mayoría de las empresas venden por encima o por debajo de su valor. Aquí arriba tenéis un vídeo en el que hablamos más específicamente sobre este asunto. En tercer lugar, tenemos que, el surgimiento de un valor de mercado por medio de la competencia, vuelve a redundar en la diferencia entre valor individual y valor del mercado. Por ejemplo, las rebajas, los precios competitivos y otro tipo de irregularidades y situaciones concretas de este tipo, pueden hacer que las mercancías se vendan por encima o por debajo de su valor. Y en cuarto lugar, en el mercado, las mercancías se ven afectadas por la ley de la oferta y la demanda. Las mercancías se venden finalmente por un precio de mercado, que no es más que el precio de producción que comentábamos antes, siendo influenciado por las condiciones específicas de oferta y demanda en un momento determinado, por lo que únicamente un equilibrio de estas haría corresponder el precio final de mercado con el precio de producción. Vamos, que en las concreciones de la realidad existen hechos y tendencias que hacen que los valores acaben divergiendo de los precios, pero en última instancia el valor es la columna vertebral sobre la que fluctúan los precios.